¡Suscríbete al canal! 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 Fuerte en fin No, 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 si association V Ejena se bajó Y se la hallaron Está armada, güey, ¿cómo crees? No, Matamos a los dos La chica me sienta, güey, no necesitaba nada. Y al Reaper, tum, 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 puta madre. ¿Ya viste? Me lo hice ahí, al Reaper ahí, mira otro que ya se pasa el juego. ¿Otro? Casi, casi. Lo que quiera. Es Gohan. Ok. Te voy a pillar. Si quieres, sí, date. Nada, no las quiero cagar con el perro. Siempre hacemos la misma. Es que es la que funciona. Rothko en este modo tiene que ir a huevo, güey. Aunque vayan a feo, tiene que ir a huevo a Rothko porque es un pick rápido. Si, lo pesco, ¿verdad? O lo tiras. Exacto. O que se caiga, como las áreas. Las áreas se rindió, se tiró. Sí, güey, fácil. Era de Lucio. Lucio. Por atrás. Breaking Ball conmigo. Verga, güey. No, pero ya. Ellos van doble tanque. Un killer. Me agarran tres. No, es el... Hamon, güey. Cómo me destrozó, güey. Van dos. Dos tanques. Dos tanques. Sí. Selecciona a tu héroe. Ahora traen Lucio, ya tienen Sigma y ya tienen Hamon. Muy bien. No, no. Dicen sus cortas. Pues sí, es cierto. Igual si el Chava ya le va a parar ahorita, nos vamos a ir a la cuenta pequeña a jugar un rato con el Choddy que quiere que le ayude a subir su tank y su healer, ¿no? Por lo que me dijeron que llegue. O bajar si es que me ponen más de mil mensos. O bajar si se pone el top 500 de Lucio, güey. No, pero si te decía que te dije, güey. Si yo sé qué pedo, güey. Es que yo juego Lucio, pero cuando yo me adelanto, mi equipo también se adelanta. Y me acostumbré a eso. O sea, no estás diciendo malo. Ah, por el cenyata, por el cenyata. No, 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 no. Me gusta más rojo. ¿Pues te dio un toque? Ponte que se me comió la ruptura. Eso me dejó en tu pata. Cenyata, si es que lo puedo meter. ¿Dónde? ¡Oh, el maldito, el sol! ¡Ah, qué caro! Muy buena. Focus tenía Tago. Chico Uy, no la había visto, no me disparé Estos güeyes sí traen, ¿eh? Sí traen, el rodjo sí trae El rodjo sí trae Sí trae el rodjo Me pesco y me volteó súper bien del lado O sea, me jaló, me la hizo muy bien Muy bien, muy bien Tiene ansiedad muy alta para jalarte Por un lado Muy poco rojo hacen eso Sí, güey Nomás para tirarte, pero A ver, ¿este güey qué rango es? Si es que lo tienen privado ¿Quién era? El Cooper, el primero El Cooper, perfil Diamante, diamante, platino, platino ¿Verdad? Diamante 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 y platino salto a los otros Digamos que diamante a full Diamante en tanque y en cola sin rolos Muera No, 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 no Este estuvo falsísimo No, no, no 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 ¿Se van a rendir? No Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe ¿Por qué tanto tiempo de...? Sí, también, a esta vez me desespero mucho A mí también me desespero Que ya quiero ver qué pedo, güey Tardo muchísimo tiempo Eso sí Debería rodar unos 15 segundos entre 30 Hora de sanar Tres Vale la pena Luchar por nuestro mundo Lucha Punto Ganador Soldado Para Para Valió verga Yo no le voy a dar nada a nadie ¿No te pongas hecho? ¿Te bajan? Ojalá lo hubiera dado a uno No, eso no No, no ¿Por qué te quedaste, chico? Porque pensé que iba a entrar el... La... La... Está bien, chico ¿Qué está dentro? ¿Qué está dentro? Vamos adentro Si la revive Si lo revive Ojo No No, bueno No Claro Atentos Aquí vienen por Mike Cuidado así Agumine el ritmo Entonces, no se ha agachado Ah sí Hay que esperar desde nuestro punto Que va a dar nada a tanto Y no se ha agachado No se ha agachado No se ha agachado La idea era para mí Era muy buen roll Muy buen roll Se hicieron muy buen roll Yo por esto no voy a quedar en diamante Si la hubiéramos ganado chasera, se hubiera quedado en diamante Ah, que putada A ver... A ver, a ver, a ver, a ver Este era un buen Pero muchísimo tiempo, eh Dos mil cu... Ay, dos mil cuarenta y seis Perdí cinco, gané cinco ¡Llamante tres mil ciento veintiuno!